Estamos en la comunidad Everest, municipio de San Buenaventura y tenemos plantación de plátanos, toronjas, limones en cantidad y estamos ofreciendo a todos los comerciantes mayoristas y minoristas que puedan venir a comprar al precio accesible que vamos a venderlos y aquí porque estamos esperándoles a los compradores que puedan llegar a este lugar y vendernos todos y no solamente ya tenemos mucho más en diferentes lugares somos casi 35 comunarios que portamos con mucha producción más o menos mensualmente saldrían unos mil dácimos de plátano en mi número de celular pueden comunicarse si desean plátanos, limones limones tenemos en cantidad, ahorita tenemos unos 10 mil limones para cosechar en 27, 29, 28, 217, 7, 29, 28, 217 es el número de celular Muy buenos días, mi nombre es Manuel Delfín Mamán y Janco estamos en el lote número 2 de la comunidad Everest también la comunidad se dedica a producir piña en esta época tenemos semilla de piña que tenemos también a la venta como usted ha podido ver la semilla que es grande que es la semilla de tallo que es la semilla que vamos a obtener más o menos en 8 meses aún a llegar a la fruta y la semilla más pequeña que es la semilla de la fruta básicamente que la estamos ofreciendo a un boliviano y en la comunidad ahora tenemos entre 3 mil hasta 5 mil plantines puede haber para venderlos a otros comunarios que quieran producir tenemos la variedad que es la Pucallpa tenemos otras variedades también pero no se han adaptado mucho además también por los espinos y todo eso no los quieren mucho por ese tema pero esta la variedad Pucallpa es la que se ha acomodado bastante y tiene mercado ahorita tenemos para ofrecer casi 3 mil a 4 mil plantines al mismo teléfono que es al 670 al 6703-5426 nosotros estamos dedicados a la producción de piña mayormente pero tenemos igual cítrico y plátano pero estamos ahorita ofreciendo la piña aquí